Hace ya 42 años y seis meses que el Córdoba no logra una victoria en primera división. El Córdoba sigue sin ganar y continúa como colista de primera. Fue incapaz de superar a un deportivo que jugó durante más de una hora en inferioridad numérica por la expulsión de Postiga. Ni siquiera pudo sacar provecho de un penalti que Fede Cartavia desaprovechó en el minuto 17. Si Albert Ferrer tenía en su discurso tipo lo de apelar al optimismo, el actual técnico del Córdoba, Jukic, también tiene su coletilla propia, la buena predisposición de los jugadores. Tras el encuentro volvió a recordar que la plantilla carece de un Messi o de un cristiano para solventar los partidos. Si pensamos que nosotros no tenemos ningún cristiano, no tenemos ningún Messi que nos va a resolver cosas, nosotros conjuntamente podemos únicamente competir y resolver estas cosas. O sea que no nos vamos a ir poniendo nerviosos ahora en noviembre y hay que seguir trabajando. Pitos y bronca, esa fue la respuesta del cordobesismo como punto y final a la enésima decepción del equipo en su campo. Las sensaciones son malas y la paciencia ya está al límite. La bronca del público al final la interpreta el técnico como el reflejo de un estado de ánimo más que una crítica. El técnico admitió que no se iba contento. Bueno, también el público está ansioso, está deseando que llegue esta victoria. No llega, no llega, pero es lo que hay, hay que seguir trabajando conjuntamente y que entre todos eso podemos sacar adelante. El rostro de los futbolistas hablaba por sí solo tras un encuentro que de nuevo terminó sin victoria para el Córdoba. El conjunto blanquiverde buscó ese primer triunfo de la temporada ante un deportivo resignado y dominado, pero no lo consiguió. Tienen que alinearse los astros para que el Córdoba gane un partido en primera división.